Sí, yo creo que antes que nada, gracias por la invitación que nos hicieron a mí y al Dr. Castillo a hablar un poquito de tabaquismo y cáncer de pulmón. El 31 de mayo se conmemora el Día Mundial Libre de Humo. La idea fue más que nada hablar un poquito de los efectos adversos del tabaquismo, sobre la salud y cáncer de pulmón. Yo creo que es muy, muy, muy importante porque es un tema que es muy difícil de abordar. Uno trató de ser lo más explicativo posible sobre el tema del tabaquismo y como uno sabe es un tema muy dificultoso para abordar. Así que bueno, creo que estoy muy contento por la situación más que nada en el público. Yo creo que avanzamos más que nada, sobre todo con las nuevas normativas de la ley que se dictaminó en junio del 2011 con varios tipos de la ley de control del tabaco. Más que nada con varias prohibiciones de fumar en lugares cerrados, patios, lugares públicos, cines, teatros, evitar la publicidad, la promoción del cigarrillo está prohibido más que nada en lugares de concurrencia masiva. Como antes, veamos en otra época, por supuesto, no sé, se me ocurre, Fórmula 1, camperas, remeras, está prohibido. Yo creo que estamos avanzando, falta un montón. Yo dije en la charla, me tomé el atrevimiento de decir que los médicos no vamos a cambiar el tema del tabaquismo, ni tampoco profesores ni educadores. Yo creo que esto pasa más que nada por una política de Estado. Yo creo que solamente los políticos pueden cambiar o que esto mejore aún más todavía. Son decisiones políticas las que necesitamos con el tema de la lucha contra el tabaquismo. Es como todo, la información te avasalla. Uno puede entrar en internet, investigar, analizar, ver los efectos de la nicotina del cigarrillo, del humo del tabaco en la salud. Yo creo que uno toma más conciencia. Aparte de las prohibiciones, uno toma noción sobre los efectos que produce el cigarrillo sobre la salud. Yo creo que estamos mucho más concientizados del paciente. Por supuesto que depende del paciente el querer dejar de fumar. Tenemos las herramientas, herramientas psicológicas, farmacológicas. Se sabe cómo actúa la nicotina en el cerebro, la adición que produce y con qué contrarrestarla. Pero depende del paciente la decisión de intentar de aceptar el problema e intentar dejar de fumar, que no es fácil. Si no fuera tan fácil dar un medicamento para dejar de fumar, uno tendría ya el recetario con el remedio corto y se lo entrego al paciente. Cada uno, somos todos distintos los pacientes, o las personas mejor dicho. Cada uno llega al consultorio o con otra patología, uno aborda el paciente. La idea es que cualquier médico, sea neumonólogo clínico, cualquier especialidad, uno debería al paciente siempre hacer la pregunta. ¿Usted fuma? Fumó. Y si fuma, quiere dejar de fumar. Y si no quiere dejar de fumar, informar igual sobre los riesgos que produce el fumar. Y a partir de ahí, uno verá si el paciente está en una etapa para dejar de fumar o no. Entonces somos todos, como digo yo, somos todos los pacientes, o las personas somos todas distintas, asumiendo los problemas. Está bien. Y en general, ¿cuándo hay que poner una alerta? Bueno, una alerta. Yo creo que el paciente se lo pone solo la alerta. O porque ve algún familiar enfermo, alguna patología asociada al tabaco, como que el paciente toma noción de lo que puede estar pasando y como que consulta por ese motivo. ¿Sí? O él mismo tiene algún síntoma y consulta. Pero el consejo siempre es cuál es. No empezar a fumar. Uno sabe que uno empieza de joven a fumar por ciertos factores, por amistad, por pertenecer a un medio, por ser aceptado, por imitación, por rebeldía. Es fácil empezar a fumar. Difícil es dejarlo.